Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, la parte de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí nuevamente y tratando de aprovechar el buen tiempo, ya que bueno, para mí el buen tiempo es aquel que no haya mucho calor y que tampoco haya mucho frío, aunque en definitiva creo que el frío se resuelve, pero el calor no. Y por eso, bueno, estoy aquí afuera, en el paticito, para poderle traer una enseñanza. Esta enseñanza va a ser el producto de una serie nueva que quiero compartir con ustedes. Es una serie de varios capítulos que voy a ir desarrollando, a medida que vaya pasando el tiempo, que se va a tratar de las cualidades o de los atributos que debe de tener un papa católico. Y vamos a ir viendo, por medida que vaya pasando el tiempo, si estos ministerios, este papado fue constituido realmente por el Señor Jesús cuando se fue, o si realmente es un mero invento de los fundadores de la iglesia católica o de aquellas personas o de aquellas personas que lo probaron como dogma o como credo, o que pusieron a estas personas o le dieron un estatus para que los súbditos o todas aquellas personas que creyeran de igual manera que era cierto todo lo que les decían. Por eso siempre mi recomendación, antes que nada, es que podamos corroborar todas aquellas cosas que hemos aprendido, yo me imagino que tanto tiempo, han pasado, digamos, dos o tres siglos, de que se ha fundamentado este tipo de creencias, y sin embargo nosotros las llamamos a las vidas creyendo de que ha sido una realidad, y que, aunque sea una realidad, no, sino que ha sido cierto todas aquellas cosas que nos han dicho, sin embargo no las hemos comprobado. Bueno, ¿Qué más quiero entrar en el estudio? Que lo he denominado la autoridad del Papa. En este capítulo vamos a ver qué tal autoridad se le fue dada a los papas y si realmente esto fue constituido o mandado por nuestro Señor Jesús, ya que este es nuestra autoridad suprema y es nuestra guía para poder saber si cada cosa que se trate del cristianismo es real o no, y si él nos las mandó a hacer o no. Pues, en este caso vamos a ver dos ramas, dos fundamentos para ver si es cierto o no este papado, y uno es el histórico, y otro va a ser el bíblico. Aquí les dejo un comentario que se usó en el primer concilio vaticano, el 18 de julio de 1870, que dice así, fíjense que esto fue prácticamente 18 siglos después de la venida de nuestro Señor Jesús aquí a la Tierra. Dice así, Si alguno pues dijere que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro, en el mismo primado sea anatema, es decir, que sea excomulgado. Esto fue en el primer concilio vaticano, en el siglo XVIII. Me llama mucho la atención esta, por este tipo de argumentos, porque la Biblia dice, en Gálatas, en Gálatas 1, el versículo 8 dice, Si uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que se nos es anunciado, entonces esto es que sea anatema. Bueno, primeramente, ¿con qué autoridad este concilio proclama a un hombre sumo pontífice y también papa? Y declarando que si no es sucesor, que todo aquel que no crea que todos los papas son sucesor de Pedro es anatema. Bueno, pues esto no se me parece a lo que dice el evangelio. El evangelio dice que si uno de nosotros no anunciare el evangelio puro, el de Cristo, el que dice que Jesús es el único Dios sobre todas las cosas, y que toda rodilla se doblará delante de él, que es Dios, y que es el único pontífice, es el único sacerdote, aquel que su sacerdocio es del cielo, que no es de corrupción, como dice la Biblia, que no es un sacerdocio dado por los hombres, sino dado directamente de Dios, aquel que intercede delante del Padre por nosotros. Dice que si nosotros no anunciamos este evangelio, que es el que se nos dio para que anunciemos, como dice Galatas 1.8, que se ha considerado anatema. Esto es uno de los grandes pecados que Dios aborrece. Entonces vamos a ver dos premisas. Una es la histórica. Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia católica, que es de dónde suceden estos papas. Obviamente partiendo de la premisa que fue Pedro, el primer papa. Vamos a ver lo que dicen ellos. Dice que en el año 32, Jesús predice que edificará su iglesia o congregación sobre el apóstol Pedro. Desde el 55 al 64, esto es historia de lo que estamos leyendo. Los apóstoles Pablo y Pedro escriben varias cartas que exponen que Jesús es el único fundamento de la congregación cristiana. Y hasta ahí estamos bien. Fíjense que da un salto desde el año 54 hasta el 254. Todos sabemos que la iglesia católica, o si no saben, les explico un poquito. La iglesia católica empieza 300 años después de Cristo. Constantino, un emperador que no creía en el cristianismo. Este dice que ve una visión donde él iba a la guerra. Y dice que se le ha revelado una cruz en el cielo donde él mira y ahí se le revela que él iba a ganar la batalla siguiente que él iba a hacer, ya que en aquel tiempo no le iba bien a Roma con sus políticas y conquistas. Sin embargo, este Constantino dice que vio a Jesús y Jesús o vio a la cruz y la cruz le revela que él iba a ganar la batalla. Y por ende, tiempo después, él proclama el cristianismo como religión oficial del imperio y empieza a construir iglesias y por ende, pero esto empieza 300 años después de Jesucristo. Antes que esto, existía la iglesia primitiva que eran en las casas en algunos lugares que ellos escogían y existían obispos, pero todavía no existían papas. Bueno, a 254 o 257 después de Jesucristo, Esteban, obispo de Roma, promueve la idea de que tiene autoridad sobre los demás obispos. Fíjate que había un conflicto político y religioso dentro del mismo imperio, ya que este imperio también fue... se partió a la mitad en algún tiempo del proceso donde fue formado, pero en este caso, el obispo de Roma, Esteban, proclamaba o exigía la supremacía sobre los otros obispos. Sin embargo, los otros obispos como Firmiliano de Cesaría y Cipriano de Cartago rechazan sus pretensiones. Todavía aquí no estaba el poder absoluto del imperio romano. 296 del 304, primer registro conocido que confirma el uso del título Papa para que se refiriese al obispo de Roma. Fíjese que todavía el Papa, en esta época, todavía se usaba como sinónimo de autoridad, pero definitivamente todavía no era la cabeza oficial de la Iglesia. Esto era basado en Mateo 16 y 18. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjese que a partir del siglo VI aumenta el uso del título Papa para hacer referencia al obispo de Roma. Pero los obispos fuera de Roma continuaban peleando con ellos mismos hasta el siglo IX. La historia cuenta que en 1075 ya era el Papa Gregorio VII anunciaba que el título Papa era exclusivo para el obispo de Roma. Según cierto historiador, según cierto historiador, el dictatum papae, dictado del Papa, de Gregorio VII, hace que el Papa parezca reemplazar a Cristo. Esto lo estamos sacando de la Encyclopedia Católica. Fíjese ya hasta este entonces como se empiezan a dejar, bueno, mucho antes, se empezaban a dejar las tradiciones cristianas oficiales de lo que estaba instituido por la Iglesia Primitiva y por Jesucristo para empezar a retomar y a tomar todo aquello que tanto los papas como obispos o como supuestos santos que tenían experiencias personales lo hacían domas o doctrinas y ahí, por ende, seguían su carrera y lo dejaban escrito para que los que vinieran atrás pudieran practicar tales cosas. Ahora bien, vamos a ver las pruebas bíblicas que son los que nos concierne. ¿De dónde sale? Que Pedro es el primer Papa y que se les da toda la autoridad. Bueno, esto está en Mateos 16, 18 y escuchen bien lo que dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, la Iglesia Católica dice que Jesús cuando habla con Pedro el contexto dice que un poco más arriba Jesús pregunta, le dice ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Fíjense, Jesús estaba muy interesado en lo que decían sus apóstoles. Entonces dice, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres de los profetas y Pedro le dice bueno, Señor, recuérdese que esto soy yo siempre parafraseando. Dice, bueno, Señor, tú eres el Cristo y dice, bueno, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Sin embargo, abajo, el Señor le dice a Pedro, bueno, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Bueno, aquí tenemos hay un problema primero idiomático para poder afirmar, ¿no? Que Jesús le dio toda la autoridad a Pedro o el simple hecho de usar el texto fuera de contexto diciendo que Pedro es la roca o sabemos que el nombre de Pedro es Petros que es roca en el griego. Pero aquí hay un problema y tengo que hacer un paréntesis aquí para poderle explicar esto para que puedan entenderlo mejor. La Biblia es la Palabra de Dios. La Biblia fue escrita en papiros, fue escrita en tablas, fue escrita en piedras, de diversas maneras. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, en las traducciones, en las lenguas vernáculas, como lo es el español, como lo es el inglés, se ha perdido mucho de estas traducciones originales. La Palabra de Dios es infarible, no tiene errores. sin embargo, en sus originales no hay error. Pero cuando se han hecho las traducciones, por ejemplo, como al griego, excepto lo más pegado que fue el griego koinés, que fue cuando se tradujo el Nuevo Testamento, fue el griego koinés, era muy fiel al códice que se había retomado en aquel entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay dos códices que por la historia de ahí se han tomado los escritos o se han hecho las traducciones para poder tener hoy la Biblia a nuestros idiomas. ¿Pero qué pasa con esto? Al perderse tanto basado en el idioma que se traduce entonces han habido muchos errores y esto es sin contar que por ejemplo el código código vaticano creo que es pasado en un códice que viene de traducciones o escritos que están recogidos por los mazoretas que eran una septa era una era un grupo de personas judías que se dedicaron a recopilar ¿verdad? y gracias a Dios que por ellos tenemos mucha información hoy de lo que se trata de la Biblia pero ellos le pusieron vocales a la Biblia y de aquellos textos originales que habían algunos que estaban un poco incompletos entonces ellos aportaron para esos escritos pero la traducción viene siendo un poquito mala de ahí viene el problema de Pedro en Mateos 16 18 ¿por qué? porque en el griego coines cuando se tradujo en el Nuevo Testamento este versículo lo que se usó para Pedro para Pedro no fue Petro sino Petras ¿y qué cosas son Petras? Petras son piedras entonces le dijo vendría esto vendría saliendo así fíjese y yo también te digo que tú eres Pedro lo que se usó en el griego fue Petras y yo te digo que tú eres Petras y sobre esta Petros sobre esta roca que soy yo Jesús dice el Señor Petras sobre o sea Pedro Petras sobre estas piedras que es el fundamento de los apóstoles que son todos aquellos que creyeron al principio en Jesús que fueron sus discípulos y sus apóstoles sobre Petras sobre esta Petros que soy yo Pedro Jesús perdón roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán prevalecerán contra ella entonces ¿qué te queda que deja dicho esto? que Jesús fundamenta su iglesia en la base de los apóstoles en el fundamento de los apóstoles y de los discípulos que al principio él les enseñó no creo que Jesús iba a a darle prioridad a Pedro y mucho menos sabiendo cómo Pedro más adelante lo iba a negar de hecho aunque este hubiese reconsiderado obviamente estamos hablando de que era un hombre y la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas no hay niños lindos delante del Señor entonces obviamente fue basado todo fue basado en las enseñanzas del Señor sobre el fundamento de los apóstoles para todo aquel que viniera atrás fíjese que esto lo dice en Efesios 2 20 dice han sido edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular del fundamento en Hechos 2 42 también dice se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles en la comunión del partimiento del pan y en las oraciones por eso quizás cuando el Señor resucita ¿verdad? le dicen búsquenme a Pedro y obviamente se sobrestiende ¿no? que el Señor sabe cuál es la debilidad de las personas y quién es un poco más débil que otro por eso la Biblia dice que confirmemos a los débiles de la fe pero no era porque con esto no es un fundamento no es una base para decir que porque se les puede claro también entiendo que se les puede dar algún tipo de autoridad pero eso lo vamos a ver un poco más adelante porque cada uno de ellos fue constituido fue establecido para que llevaran el evangelio de alguna u otra manera así como también no fueron las lenguas en aquel tiempo que se les dio a cada uno para que llevaran el evangelio a los que lo creían fíjese que en Hechos 2 42 dice se mantenían firmes las enseñanzas de los apóstoles en la comunión del partimiento del pan y la oración vamos a ver bien quien es la piedra y esto va a ser cortico no vamos a estar una hora hablando ya que la Biblia habla por si sola y se los quiero dejar plasmados aquí y si ustedes quieren bueno pueden copiar todos aquellos versículos que he estado leyendo vamos a ver quien es la piedra dice primera de Pedro 2 4 dice Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él pues entonces quien es la piedra Jesús o Pedro 1 Corintios 10 4 dice y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo esa es la roca de nuestra salvación en quien confiaremos y en quien iremos solo a él que tiene palabras de vida nuestro señor Jesús Galatas 2 del 1 al 14 dice después pasado 14 años y esto fíjense bien vamos a ver para que vean que no estaba la autoridad sobre Pedro solamente sino como bien les había dicho antes esta autoridad se la había repartido entre todos los hombres que en aquel entonces habían establecido para poder predicar el evangelio miren esto como la Biblia lo escribe Galatas 2 del 1 al 14 dice después pasado 14 años fíjense 14 años este fue este es Pablo hablando subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito después 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 pasado 14 años subí a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero subí según la revelación ya Pablo estaba más madurito en la fe cristiano obviamente porque sabemos que Pablo era experto en la ley era discípulo de la manera muy sabio dice y para no correr o haber corrido en vano expusen privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que le predicó entre los que le predicó entre los gentiles fíjense que en el contexto estamos viendo Pablo ya establecido como apóstol como buen discípulo inteligente que era como él ya hace defensa de la doctrina y de todas las enseñanzas de Cristo y esto me llama mucho la atención porque muchas personas que dado este caso dicen que el evangelio no es para contender y estamos claros el evangelio no es para contender pero hay una línea muy estrecha en lo que se trata de contender o se dice que podemos debatir que podemos sentarnos con la Biblia y poder llamar a la luz y que el Espíritu Santo nos revele todas aquellas cosas que nos ha enseñado para guiarnos a toda justicia y toda verdad pero siempre hay detectores que te dicen que que si tú no crees lo que ellos creen pues están contendiendo pues no es el caso de Pablo porque Pablo aquí está dejando bien claro que él llamaba a las personas de hecho dice Pablo que si o la Biblia dice que si tu hermano falla contra ti que tú lo llames y le digas lo que está mal si no entiendes que tú busques a dos o tres testigos y si no que lo lleves al concilio también y si no entiendes bueno que lo dejes a su suerte sin embargo así también es con los que no saben o sea con los hermanos que no saben si usted sabe usted debe de percibirlo debe de de entrenarlo en la palabra de la fe o perdón en los conceptos de la fe inclusive hasta hay personas o ministros que han estado equivocados y no tienen la humildad verdad de poder reconocer que la palabra es la que nos instruye y que no podemos tener toda la verdad en nuestras manos pero bueno ese versículo 3 más ni a un tito que estaba conmigo con todos y ser con todo y ser tiego fue obligado a circuncidarse ahora mire bien presta atención en versículo 4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos y introducidos a escondidas que trabajaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros fíjense la autoridad que tenía Pablo no me digo de la autoridad de un papa y lo único que les quiero demostrar con esto es que Pablo tenía la misma autoridad que tenía Pedro y esto lo vamos a ver vamos a seguir viendo aquí abajo en este precioso texto dice en el versículo 6 pero los que entendía pero los que tenía la reputación de ser algo los que hayan sido en otro tiempo nada me importa dice Pablo Dios no hace excepción de personas lo mismo que estábamos hablando antes ya pasó tu turno si tuviste tu oportunidad y no fuiste capaz de desarrollarla entonces bueno usted debe de bajarse y darle oportunidad a otro para que puedan enseñar dice a mí pues lo de reputación nada nada nuevo nada nuevo me comunicaron o sea todo estaba vacío Pablo sabía elegido por el mismo señor antes por el contrario como vinieron como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión que quiere decir el evangelio de la incircuncisión la biblia cuenta de que Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles o sea Pablo fue la persona o el misionero que más se reconoció en el mundo y en la palabra de aquellos tiempos porque bueno de hecho la mayor la mayor parte del nuevo testamento está hecho por las por las cartas de Pablo y sus enseñanzas ya que este fue el apóstol el discípulo que más caminó por eso ahora mira lo que se dice de Pedro como a Pedro el de la circuncisión y aquí vamos a hacer un paréntesis si Pablo fue la persona que fue encomendado para predicar el evangelio a todos los gentiles y Pedro a de la circuncisión o sea a los judíos entonces como es que Pedro va a parar en Roma con una basílica una silla y muchas riquezas de oro pero si era el apóstol que estaba puesto a predicarle a los judíos pues la misma biblia revela tal mentira que el Vaticano nos ha hecho nos ha dicho por una medida de tiempo para que nosotros no nos crejamos pues fíjese lo que dice más abajo la biblia es increíble como revela toda la verdad dice pues el que el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actó también en mí para los gentiles fíjese está diciendo no hay acepción de personas los dos somos iguales el mismo Jesús que actúa en él actúa en mí está en mí y está en ti entonces el versículo 9 dice que reconociendo la gracia que había sido dada también fíjese a Jacob a Cefas y a Juan que eran considerados columnas y qué cosa es una columna es alguien que está fundamentada que aguanta una edificación aguanta todo un peso entonces también Juan Jacob y Cefas eran columnas dice no nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo era lo mismo para que nosotros fuésemos a los gentiles o sea era una estructura que había hecho Jesús para que ellos fueran a predicar el evangelio a todas las naciones o sea fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión fíjense que hasta Jacob y Cefas también tenían el mandato la ordenanza el orden la orden del señor de ahí también a los los judíos sabía que eran más propensos por causas de la ley a no reconocer la palabra de Dios y a Jesús dice el versículo 10 solamente nos pidieron que nos acorde que nos acordésemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer ahora mire esto que lindo en el versículo 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía les resiste cara a cara o sea dice que cuando Pedro vino a Antioquía Pablo les resiste cara a cara porque era de condenar que era lo que estaba haciendo Pedro Pedro al ser el apóstol o el encomendado para los judíos este era como las ondas del mal era variante era parece que era tibio no era frío ni caliente pero porque cuando dice que cuando estaba con los gentiles actuaba como gentil pero cuando estaba con los judíos actuaba como judío quiere decir que cuando este se sentaba a comer los judíos no podían comer puerquito como lo comemos nosotros imagínese usted el Señor dijo aún diciéndole en la revelación en hechos le dijo el Señor a Pedro no ya me es impuro lo que yo he santificado pues sin embargo Pedro seguía haciendo esas cosas seguía fingiendo en aquel entonces y es normal hermano no 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 lo hago de forma de crítica sino para poder aprender de que somos hombres y todo hombre es pecador y miente sin embargo también entendemos y sabemos que fueron hombres de la fe pero tienen sentimientos y padecen también igual que nosotros siguió siendo un hombre de Dios sí pero era un hombre por eso Pablo lo reprende y le dice y en su simulación participaban también los otros judíos estaban con flow de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero mira lo que dice Pablo pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos imagínese usted si usted se para delante del Papa hoy y le dice que está mal imagínese y esto lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo que se trata de la infalibilidad del Papa dice que Pablo se le para delante de todos y le dice si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligarás a los gentiles a judaizar? Tremendo 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 esta historia que cuenta la Biblia y por eso me gusta tanto porque es tal cual él dice que a lo bueno bueno y a lo malo malo bueno está claro que Pablo tenía la misma autoridad que tenía Pedro y lo vemos aquí vamos a ver también un ejemplo en segunda de Corintios 13 10 dice esta por eso les escribo todos les escribo todo esto en mi ausencia para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad hello está hablando Pablo de su autoridad como dice en este momento para no hacerle el uso de la autoridad de Pedro y tenga que pedirle permiso o le voy a mandar cartas a Pedro para que él tome entonces decisiones sobre ustedes no él dice haciendo el uso de mi autoridad fíjese lo que dice la cual el señor me ha dado para edificación y no para destrucción eso está claro mira Tito también tenía autoridad dice esto es lo que debes enseñar el Tito 2.15 es soltar y reprender con toda autoridad que nadie os menosprece o sea quiere decir que Tito también tenía la autoridad de poder llamar la atención sin tener que contar con algún tipo de ser humano para poder poner en orden su congregación o su grupo o toda aquella persona que él enseñaba no dice que lo reprenda con toda autoridad y reprender es regañar y que nadie te menosprece y en ese nadie te menosprece dice nadie nadie no es un hombre que jerárquicamente está arriba de ti diciéndote lo que tienes que hacer le dándote cátedra de lo que tienes que decir le tiene en mente no y obviamente claro no quiero decir con esto que no hay un orden establecido por el señor pero no es el punto no es el caso también vemos aquí que Tito tenía autoridad dice te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di o sea que más decir que Tito también tenía veamos también a otra porción de primera de Timoteo en el 519 al 22 dice no admitas ninguna acusación de un anciano fíjese a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos cuando entonces dice la iglesia católica que el papa es el que tiene toda la autoridad sobre los otros para hacer y deshacer según como él tenga establecido o como él quiera hacerlo y no puede ser discutida sus órdenes y aquí dice le está diciendo a Timoteo a Pablo le está diciendo oye no admitas eso si es chisme no lo admitas si no es respaldado por dos o tres sino que repréndelos en público para que si les sirva de escambiento fíjate no le dice solamente oye no es que no es que no tienen autoridad sino que también ahora tú tienes el poder de ir a donde están ellos y reprenderlos para que delante de todo el mundo pasen pena dice te invito delante de Dios de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que siga hacer estas instrucciones tal cual gloria a Dios y miren esto y con esto terminamos y que bueno que hemos pasado poco tiempo para no aburrirlos Pedro sexualmente reconoce ser igual que los otros apóstoles o ser igual perdón que todas las otras personas en el tiempo antiguo la Biblia se dio cuenta que los ancianos eran una de las personas que tenían máxima autoridad en la iglesia tenían un estatus jerárquico que tenía cualquier pastor eran reconocidos como autoridad en el consejo en la escritura de la iglesia y todo lo que en ella había pues mira fíjate lo que dice Pedro inteligente Pedro también porque haciéndose partícipe de ellos o haciéndose poniéndose a la parte de los ancianos se hacía también autoridad y no es que no la tuviera es que ese era el lugar que él debía de tomar dice Pedro primero de Pedro 5 1 al 5 dice a los ancianos que están entre ustedes yo que soy anciano como ellos fíjese yo igual a ellos testigo de los sufrimientos de Cristo inclusive habiendo visto a Cristo cara a cara todavía decía que era igual que los ancianos y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar les ruego esto fíjese le ruego no les mando cuiden como pastores al rebaño de Dios lo mismo que le encomendó el señor Pedro cuida mis ovejas que está que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero fíjese sino con afán de servir como dice el señor el hijo de Dios vino a servir y nos ha servido como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño así cuando aparezca el pastor de los pastores nuestro señor Jesús aleluya ustedes recibirán la la inaccesible corona de gloria gloria a Dios para eso amados hermanos que bueno que podamos colaborar con la palabra de Dios que tú y yo tenemos la misma autoridad que tuvo Jesús la misma que le dio a los apóstoles el señor dijo que toda autoridad se me está abajo de los cielos y arriba de la tierra y nos dijo a nosotros cosas mayores que yo ustedes harán vayan y hagan discípulos en mi nombre no cojan nada votíselos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y yo estaré con ustedes por eso hoy es un hecho de que cada cosa que hagamos lo hacemos en el nombre del señor y obviamente con orden la biblia dice que respetemos y que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios y algún motivo tiene el señor por la cual puesto hasta el mismo papa pero los atributos son los que no merece no hay autoridad sino de parte de Dios que usted bendiga